Gane rapidito, duerma tranquilito. Vamos por la tercera balota, es la número nueve. Y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta noche es la número ocho. 5798 es el Chontico Noche para hoy, viernes 31 de mayo de 2024. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chontico Millonario. Que tengan todos una feliz noche. Gracias.